Amado hijo, amada hija, yo quiero prosperarte, quiero llenarte de riquezas, abundancia, quiero prosperar todo lo que toques, pero antes necesito que me asegures que tu corazón me pertenece, que no se va a corromper, recuerda siempre el largo camino que has tenido que recorrer, has pasado hambre, necesidad, se han burlado de ti, te han cerrado puertas, has tocado y nadie te ha hecho caso, hoy yo me apiado de ti, escucho tu oración y necesito ser el centro de tu vida. Amado hijo, amada hija, ahora que tengo tu atención, quiero que sepas que siempre quise darte lo que me pides, pero nunca lo hacías con todo tu corazón. Si hoy lo haces así, bendeciré todo lo que toques. Las personas se van a preguntar, ¿por qué ha prosperado tanto? Y tu respuesta siempre ha de ser, Dios me lo ha dado, por eso confía en mí, hoy inicia para ti un tiempo de bendición, un tiempo de gloria, recibirás todo lo que pides, pero te recuerdo, no te apartes de mi presencia o lo perderás todo. En mi presencia lo tienes todo, fuera de mí no tendrás nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.